¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Les saludamos desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión, para que podamos un poco hoy día conversar con dos interesantes invitados que ellos nos vienen visitando desde Ausenco. Acá estamos con la señorita Loreto Osorio, directora de Minería y Minerales de Ausenco Chile, y don Jorge Martínez, director de Pipelines de Ausenco Chile, a quienes les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y por visitar Minería Responsable. Distinguidos amigos, les quiero invitar a que entremos entonces en terreno y partamos conversando, Jorge, respecto de lo que hace Ausenco aquí en Chile, digamos. Bueno, Ausenco es una empresa global, es de origen australiano, dedicado a la consultoría y a la ingeniería de proyectos mineros alrededor de todo el mundo. Es una empresa que nació en el año 91, por un grupo de ingenieros que en su momento intentaron hacer las cosas un poco distintas a lo que se venía haciendo en aquellos años. Y entonces dentro de este propósito de hacer las cosas distintas, en el año 2008 se concreta la adquisición de empresas que podemos decir que son boutique por la especialidad que tenían en ese momento. Estoy hablando, por ejemplo, de EPSI, que era un especialista en sistemas de transporte de pulpas de larga distancia. Estaba también la empresa Sunwell, que era muy especialista en puertos, en terminales, en logística, que de hecho los principales puertos mineros en Chile fueron diseñados por Sunwell, Vector muy enfocado al medio ambiente y así una serie de compras que se hicieron en aquellos años que permitió ampliar el footprint de los servicios que entregaba Ausenco y ahí se concretó la llegada de Ausenco a Chile, ofreciendo toda una gama de servicios de empresas de ingeniería que va desde lo que nosotros llamamos de la mina al puerto. O sea, tenemos la capacidad de hacer ingeniería que es enfocada en la mina, en la planta de proceso, en el transporte, en la logística, en el puerto, en los tranques de relaves, en todo el ciclo de vida de un proyecto minero. Yo quiero que te interrumpa, pero ustedes también, o sea, no solamente están abocados o enfocados en el tema minero. Ustedes también, como historia, están relacionados con el petróleo y el gas. Sí, pero en realidad nuestro mayor fuente, a diferencia un poco del resto de las empresas como de ingeniería que están aplicando en Chile, nuestro foco principal acá es minería. Acá en Chile es la minería. Y minerales en general, con toda esta gama asociada que comentaba Jorge recién, que no solamente hacemos un diseño de una planta de procesamiento de minería, sino tenemos toda la gama que nos apoya y podemos dar un servicio muy integral en el fondo, desde la mina propiamente tal, el yacimiento, hasta que nuestro concentrado va y se embarca en el puerto donde nosotros hacemos todo el análisis correspondiente. Oye, Loreto, antes de que vayamos ahondando en ese tipo de temas, cuéntanos un poco en qué proyectos ha participado AUSENCO. Mira, AUSENCO, al tener esta gama tan amplia en el fondo y con esta riqueza que tenemos todo in-house con el resto de las disciplinas, nosotros tenemos una variedad de proyectos que vamos principalmente de proyectos desde fase de estudio hasta proyectos ya en ejecución como nuestro proyecto Manto Verde, ahora que está en fase de construcción, con alrededor de 90, 92% avance. Nos enfocamos acá en Chile, tanto en Chile como en el mundo, pero aquí principalmente en Chile nuestros clientes son de la Tier 1, o sea, son la mayor, la ingeniería, perdón, la minería a gran escala. Tenemos muchos estudios con BHP, tenemos muchos estudios con Anglo American y con TEC, que son nuestros principales clientes de esta minería Tier 1, de la gran minería. Lo que no implica que tampoco nosotros podamos hacer trabajo para minerías más pequeñas, a escalas medianas y también nos caracterizamos por tener esta parte consultoría donde hacemos muchos estudios de due diligence, reportes técnicos tipo NI 4301, o sea, tenemos en general una gama del mercado súper amplia que podemos enfocar. Perfecto. Ahora, Jorge, respecto de la construcción que me llamó la atención, viendo un poco lo que está haciendo Ausenco aquí en Chile, me llama la atención y yo creo que es digno de destacar el hecho de que la construcción que ustedes realizan está hecha bajo parámetros de clase mundial. Cuéntanos un poquito de eso y desarrollémoslo. Sí, exactamente. Ausenco se caracteriza por un tema bastante importante que es lo que nosotros llamamos el Lean Design o finalmente nuestros diseños van enfocados a un objetivo final. El objetivo final siempre hay que pensar que hay que hacer que el retorno de la inversión sea lo más pronto posible. Pero finalmente siempre con un foco, como te decía, lo que llamamos el Lean Design. Finalmente que nosotros lo que buscamos es que el espacio utilizado por nuestras plantas concentradoras sea lo más reducido posible. Finalmente estamos buscando bajar todo lo que es la que le huella de carbono, el uso de los materiales, etc. Entonces hay una filosofía de diseño que está enfocado a este concepto del Lean Design. Ahora, esa filosofía de diseño que habla Jorge Loreto, yo creo que es una muestra concreta de lo que es la innovación y la sostenibilidad. Claro, en general en Ausenco lo que hacemos, tal como decía Jorge, esta ingeniería Lean se refiere a un diseño muy compacto que por supuesto hace que nuestra superficie total que nosotros podemos diseñar se reduzca. Obviamente la idea es reducirla tanto en tamaño, superficie como también en altura y con eso la sostenibilidad que nosotros podemos tener es que por supuesto vamos a tener una planta más pequeña, caminable, no son grandes plantas que tengamos que movernos con muchos equipos o vehículos que generen obviamente este impacto al medio ambiente. Tenemos también esta reducción de hormigones, de acero, que por supuesto, además de hacer que nuestro cliente se sienta con un negocio más rentable, nosotros también buscamos que detrás de esto haya una mejora obviamente para el mundo en reducción de lo que nosotros estamos haciendo. Ok, entonces para entender un poco, cuando ustedes hablan de reducir en términos de volumen, de altura, como dices tú, estamos hablando de que la faena es más compacta. Más compacta, exactamente. Y eso produce todos estos beneficios que tú nos estás contando. Reducción de huella de carbón, etcétera. De huella de carbón, de temas materiales, de consumo de agua, etcétera. Y eso también un poco enfocado en lo que nosotros hacemos mucho, que es la innovación. Si bien nosotros no somos una empresa proveedora de nuevas tecnologías, sí estamos siempre buscando qué se está haciendo en el mundo en base a nuevas tecnologías, no solo en Chile, buscando otros países donde ya se haya realizado. Y estas nuevas tecnologías lo que hacen en el fondo es tratar de buscar un ahorro sustancial en el agua, que produzcan un ahorro de energía. Ese es un tremendo tema. El tema del agua es un tremendo tema. ¿Cómo están abordando ustedes en términos prácticos, en términos reales, el tema del ahorro de agua? Yo creo que un ejemplo concreto, así tangible, fue cuando empezamos todo el trabajo con Manto Verde. Manto Verde, en las etapas anteriores, que no me acuerdo de haber sido la prefectibilidad, tenía un diseño donde no estaba aprovechada de buena forma todo lo que es la recuperación del agua del tranque. Por la forma que estaba este diseño, entonces finalmente Ausenco propone una manera distinta de hacer el diseño del transporte, del relave hacia el tranque, y obviamente todo el proceso dentro del tranque, que finalmente eso se tradujo en mayores índices de la recuperación de agua del tranque. Oye, disculpe, Jorge, pero solamente con disminuir o generar un cambio en el transporte, ya estás generando de manera, no sé cómo ocupar la palabra, pero... Estás impactando directamente el balance de agua, cambiando algunos conceptos, siempre pensando en el tema de la disminución del transporte, menos agua, el impacto es bastante fuerte. Es increíble que hay aspectos que innovan, y en eso me da la impresión de que Ausenco está bien a la vanguardia. Estamos en la vanguardia, mira, muchas de las innovaciones, obviamente por la escala que uno habla de minería, y sobre todo en Chile, que lidera la escala gigantista que tiene, es muy difícil ir con nuestros clientes a darles nuevas ideas, a darles nuevos pensamientos, pero muchas de esas cosas siempre te piden que esté probada en el mundo. Obviamente es un desafío súper grande para nosotros poder ir e impactar con nuestro cliente, decirle, oye, mira, esto ya se hizo en la otra parte del mundo, por lo general los australianos, que es nuestro origen, son bastante más usados que nosotros. Entonces ellos se atreven en el fondo a tener mejores innovaciones, y lo que hacemos es traer y ver lo mejor de los dos mundos, ¿cierto? Este mundo de innovación, por supuesto mezclado con este mundo gigantismo que nosotros tenemos, y cómo nosotros podemos, en el fondo, tener esta minería más responsable en el futuro, y que sea más sostenible a nivel de, obviamente, reducción, reducción de agua y energía, es donde estamos apuntando. Lorito, tú me llamas la atención algo que comentaste, me dijiste que era difícil, la minería chilena en general es un poco requisente a esto, ¿por qué será que...? Me lo pregunto, porque la primera vez que escucho esto, digamos, yo pensaba que la minería chilena era un poquito más osada. Es osada, o sea, obviamente es osada, pero en los niveles de producción que tienen, un error cuesta muy caro. Entonces el desafío ahí es, en el fondo, no cometer errores, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista económico. Entonces por eso es una ingeniería que si bien está fuertemente ahora innovando, porque el mundo nos ha hecho también hacer innovaciones, porque si no, si seguimos como estamos depredando el mundo en el fondo y con el cambio climático, va a ser obviamente un negocio no rentable en el futuro, y nosotros creemos que la minería es el pilar de que nosotros podamos tener ahora un iPhone, cualquier cosa electrónica, con este cambio que hay en el fondo de los minerales estratégicos para la descarbonización del mundo. Oye, la idea de este programa es ser lo más pedagógico posible para que la gente que está en la casa viéndonos y que nos está escuchando en la radio tenga claridad, ¿no? Y hay un concepto que a mí me llamó la atención, que es la huella de layout. El footprint. El footprint que le llamamos, es el término técnico que usamos en inglés. Ok, Jorge, cuéntanos un poco. Sí, un poco el concepto del footprint es finalmente, es el área efectivamente utilizada por alguna instalación. Es como el área que usa esta construcción y lo que buscamos en Ausenco es que ese footprint sea lo más compacto posible. Que sea lo más compacto posible. Sí, claro, si lo que estamos buscando finalmente es el ahorro en términos del uso de los materiales en la construcción, en el hormigón, en el acero, etc. Pero es el concepto de una red. El footprint es el espacio finalmente que usa una instalación minera. Es como nosotros disponemos, por ejemplo, en este caso, los equipos dentro de una faena. Es como nosotros disponemos acá las mesas, obviamente, los sillones donde estamos sentados. ¿Y qué pasa? Si yo quisiera disminuir esta área, nos juntamos más, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que nosotros tratamos de hacer, que sea un layout compacto, pequeño, ojalá caminable. Sabemos que geográficamente es un poco desafiante para nosotros porque la geografía de Chile no nos acompaña mucho, que el mineral obviamente está muy arriba, y tenemos que embarcarlo por puerto. Entonces, ahí es donde nosotros tratamos, obviamente, de que la planta sea lo más compacta, que nuestro depósito de relave esté muy cerca para no poder hacer un gran transporte de este mineral, que no es mineral, perdón, de este waste que nosotros no vamos a usar. Oye, hay un tema que es súper importante y que me gustaría desarrollarlo, yo creo que a ustedes también les interesa desarrollarlo bastante, que es el proyecto Manto Verde. Estamos terminando este blog, me están diciendo, pero tenemos unos minutos para que demos una pincelada de lo que es el proyecto Manto Verde. Bueno, Manto Verde es uno de los proyectos emblemáticos que tiene AUSENCO, de hecho, es bastante histórico porque es el primer proyecto de una planta concentradora y todos sus facilites, que es un EPC, suma alzada. Entonces, eso lo hace un hito dentro de la minería chilena. Y bueno, AUSENCO tomó este desafío ya hace cuántos años, debe haber sido desde el 2018. Más o menos, 2018. Jorge, disculpa que te interrumpa, pero insisto, la idea es que seamos lo más pedagógicos posible. Hablaste de modalidad suma alzada y llave en mano. Llave en mano, exactamente. Cuéntanos un poco qué es eso. Técnicamente, finalmente. Porque normalmente hay uno más o menos, la gente de la casa, cuando dice llave en mano, es que como... Pero aquí estamos hablando de un proyecto minero. Sí, es un proyecto minero que AUSENCO dijo, yo te cobro tan X y te entrego la planta andando y bajo el rendimiento que yo te dije que iba a tener, por un precio fijo. Eso a términos simples, lo que es ya en mano un EPC. Donde AUSENCO se hace cargo de toda la administración de ingeniería, la compra de los equipos, la construcción, todo por un precio fijo y con la garantía del rendimiento de la planta concentrada. Oye, y están haciendo más, están desarrollando, aparte de este proyecto que tienen acá de Manto Verde, ¿hay otros proyectos que se estén desarrollando bajo esa modalidad? Mira, por ahora en Chile estamos en general en una etapa más de estudio, más que un proyecto en ejecución. De hecho, Manto Verde yo creo que es el proyecto de ejecución que va a salir en los últimos años en Chile. Esta misma modalidad, de todos modos, nosotros la hemos replicado en Perú con mucho éxito. Tenemos algunas faenas que ya hemos diseñado con bastante éxito y que han operado por lo menos unos 10 años con esta misma metodología y la misma forma de reducción de footprint, de reducción de layout en el fondo, las mismas y aplicación de nuevas tecnologías. Pero en Chile al menos es el único proyecto de ejecución que nosotros estamos realizando y que la industria en general está moviendo por estos tiempos. Lo que no signifique que en los próximos años, por supuesto, se vaya dando un poco más este tipo de modalidades. Estamos recién saliendo en el fondo de precios súper elevados, entonces también ahí el cliente no está dispuesto a pagar tanto por una planta uno. Oye, es que usted, no sé, yo he leído respecto de Manto Verde, estuvimos informándonos antes de juntarnos en esta entrevista, y leía que Manto Verde es una muestra concreta de innovación y sostenibilidad. O sea, es que es como el diamante que ustedes tienen, digamos. Y que claramente ahí se aplican todos los conceptos que hemos estado hablando. Un footprint más compacto, el bajo en las emisiones de los gases invernaderos, que se optimice todo lo que es el balance de agua. Entonces se aplican todos estos conceptos que estábamos hablando, que Ausenco en sus tiempos fue una innovación aplicar todos estos conceptos. Y Manto Verde es uno de esos mejores ejemplos de todas estas técnicas de link design, etc. Jorge Loreto, les invito a que vayamos a una pequeñísima pausa comercial y sigamos desarrollando un poquito más de lo que está haciendo Ausenco en este gran mercado minero chileno. Somos Ava Montajes Resaltar y posicionarnos en mercados tan gravitantes como ingeniería, construcción, montaje en la gran minería y plantas químicas. Somos Ava Montajes Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, Agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. ¡La emoción de los Juegos se viven en Agricultura! Bueno amigos, seguimos entonces haciendo Minería Responsable desde acá de los estudios de Agricultura Televisión. Recordarles que estamos con nuestros amigos de Ausenco. Estamos con Loreto Osorio, director de Minería y Minerales de Ausenco Chile y con don Jorge Martínez, quien es director de Pipelines de Ausenco Chile. Oye, yo sigo en la onda de tratar de que usemos un vocabulario lo más cercano posible. Pipelines. ¿Qué es? Usted es director de Pipelines. ¿Qué es eso? Soy director de Pipelines para Ausenco. Cuando hablamos del concepto de Pipelines, lo que estamos hablando es los sistemas de tuberías de larga distancia. En concreto, el concentrado de cobre se produce en la cordillera, los puertos están en el mar, entonces hay que transportar todo ese concentrado de alguna forma, que en general para la gran que que Minería no es en camiones, porque si no sería una hilera de camiones interminables, se hace por tuberías de alta presión. Estamos hablando de 200 kilómetros, 180 kilómetros de tuberías. De tuberías. De tuberías, que transportan una pulpa mineral. Y esa pulpa que es mineral es lo que nosotros soy el director de esa área de consultoría dentro de Ausenco. Y don Jorge Martínez es el director de... De esa área. De esa área. Exacto. Perfecto. Oye, volvamos un poco entonces al proyecto Manto Verde. Y hay algo que antes conversábamos y que me llamó la atención, que tiene que ver con el rediseño de los sistemas de relave. Eso es súper impactante para el medio ambiente, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito de eso? ¿Podemos desarrollar ese tema? Sí, podemos hablar un poco en torno a la producción de... El relave es todo aquel componente que no tiene cobre, ¿verdad? Es muy pobre el cobre y desafortunadamente la minería, con las leyes que nosotros tenemos, la proporción es 95 o 98% de relave y 2% ya de cobre propiamente tal que nosotros exportamos. Entonces, ¿por qué es tan importante nosotros hacernos cargo de los relaves? Creemos que los proyectos mineros se tienen que enfocar más en el depósito propiamente tal y, por supuesto, sacar el mineral de interés que nosotros queremos. Entonces, desde esa perspectiva, cuando nosotros, tal como mencionaba Jorge anteriormente, tomamos el proyecto Manto Verde, venía con una RCA aprobada desde el punto de vista medioambiental y nosotros también la desafiamos un poco a cambiar. El desafío acá fue el transporte de este relave que venía con un porcentaje de sólido muy bajo, es decir, toda esa pulpa o relave se estaba yendo al depósito de relave con agua y el retorno de agua es poco eficiente el que va en el fondo de ese depósito de relave hacia la planta. Entonces, nosotros como AUSENCO pensamos, además de un tema económico, por supuesto, tratar de recircular el agua lo mayor posible. Y para eso instalamos, obviamente, tecnologías de espesamiento y previo entre la planta de proceso y el tranque y relave, al poner estos espesadores de alta densidad, nosotros podemos transportar esta pulpa a un porcentaje mayor de sólido y todo el agua lo estamos retornando a la planta. Entonces, creemos que ahí, por supuesto, tenemos un ahorro gigantesco, tanto de agua hacia la planta que se reprocesa y vamos a tener que tener una reposición de agua mucho menor que vamos a impactar, por supuesto, y también impacta el tema que el tranque y relave se te reduce en tamaño. Claro, y además impacta en el medio ambiente. Por supuesto, el impacto es económico, medio ambiente. Y eso yo creo que es súper importante y gravitante, sobre todo el tema cuando ustedes están insertos en una comunidad. Por supuesto, recordemos que la minería, por lo general, uno no elige el lugar donde está, está en situ donde está el depósito. Dónde está el mineral. Exacto, entonces la idea es que nosotros con las comunidades seamos los más amigables posible y que en ese aspecto el impacto que te causa, porque un tranque y relave, un depósito, son gigantes, te genera hasta un impacto visual muy amplio, se vea en el fondo bastante reducido. La minería va a no llamar tranque, vamos a depósitos más compactos mediante el uso de nuevas tecnologías que están recién empezando a aplicar en el fondo. Oye, desarrollemos un poquito el tema que creo que es importante que lo toquemos, el tema de las comunidades. ¿Cómo se está relacionando AUSENCO, o en este caso directamente Manto Verde, con las comunidades? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se están llevando? Bueno, ahí hay que tener presente que Manto Verde es un proyecto de Capstone y en general todo el relacionamiento con las comunidades es una responsabilidad finalmente de Capstone o del dueño de Manto Verde. Ahí es lo que nosotros podemos hacer y lo que hacemos con otras quimineras es podemos darle un soporte desde el punto de vista de la consultoría, así como lo hacemos mucho en Canadá, con las First Nations, o sea, con las primeras indígenas. Es más que nada darles un soporte de cómo trabajar con las comunidades dentro del concepto del ESG que se llama este concepto del Environmental Social Governance. Pero específicamente en el proyecto Manto Verde no hemos estado muy... Sí, pero tenemos un apoyo, tenemos... Dentro de AUSENCO existe un grupo muy grande que es el Agente de Medio Ambiente y Permisología y por su momento relacionamos con las comunidades. Entonces ese equipo le presta muchísimo apoyo tanto a Manto Verde como al resto de los proyectos independientes de la fase de ejecución que estemos. Si estamos en una fase muy temprana, hasta en una fase ya de ejecución propiamente tal, prestamos apoyo a nuestros clientes para que ellos también estén a la vanguardia en la cantidad de permisología, relaciones con las comunidades y también en relación a la RCA que se pueda aprobar o no. O sea, tenemos un equipo muy grande que nos sustenta en ese aspecto. Loreto, Jorge, hoy día hay un concepto que se está repitiendo mucho que es la permisología. Sí. Es un tremendo tema, ¿no? Tenemos alrededor de 280 permisos. Sí. Eso es totalmente independiente del instrumento ambiental que sea. Un EIA independiente, son 280 permisos en general que hay que manejarlos con bastante tiempo y eso la verdad es que alarga muchísimo los... De hecho, impacta el tiempo de ejecución que uno tenga desde una fase de estudio muy temprana hasta que ya estemos sacando el primer cobre. Oye, a propósito de fase, ¿en qué fase están hoy día ustedes con Manto Verde? Manto Verde, Manto Verde actualmente está en proceso de construcción, pero ya terminando estamos al 90% de más o menos la construcción, pero se está iniciando el comisionamiento, o sea, ya la puesta en marcha, se están haciendo las primeras pruebas, pero se espera que ya para el próximo año, a principio del próximo año, ya estemos... Falta poco, entonces. No, si está, falta poquito, a un 92%, un 92% más o menos la construcción y empezamos ya con todas las pruebas para nosotros poder poner en marcha esta planta gigante. Y entregar la llave... Y entregar la llave con el cobre que prometemos. Ahí está su planta. Ahí está su planta, sí. Oiga, porque ustedes más o menos, ¿cuánto irá a producir? Tengo entendido que ser más de 100.000 toneladas de metal al año. Es la meta, ¿no? Es la meta. Son 35.000 toneladas por día, más o menos, de cuando yo saco la roca propiamente tal. Extraordinario. Oye, hablemos un poquito de lo que es el reporte de sostenibilidad 2022. ¿Quién parte? Ese es otro tema, otro gran tema. Quizás contar un poco que todo lo que tiene que ver en la sostenibilidad dentro de Ausenco es una estrategia de alto nivel. O sea, viene desde el board director, desde el directorio de Ausenco y baja hacia los niveles de ejecución de Ausenco. En general, el reporte de este año habla de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cuál es el enfoque de Ausenco en términos... Perdón. No te preocupes, Daniel. Este enfoque de Ausenco en siempre estar pensando en lo que es bajar las emisiones de lo que hace Invernadero, en todos estos proyectos que es minero, entonces, está un poquito, es un resumen bastante... Es un documento grande. Sí, grandote. Es muy importante que abarca todos estos temas que estamos hablando. Pero me gustaría destacar tres temas que están incluidos en este reporte, que es el tema de la diversidad e inclusión. El tema también de Women a Ausenco, eso se lo dejo ahí a Loreto. Disculpa, Jorge, dijiste diversidad e inclusión. Sí. ¿Ya? A Ausenco hace bastante tiempo ya se viene trabajando con el tema de la diversidad y la inclusión desde el punto de vista que entendemos dentro de Ausenco que mientras más opiniones, mientras más diversos sean, nuestra gente, es un beneficio para la compañía y finalmente para el mundo minero. Y eso está tomado desde una manera estratégica dentro de Ausenco. Entonces, a mí me gustaría destacar ese tema que está presente dentro de este informe de la sostenibilidad, la diversidad e inclusión. Y bueno, y el tema de Women a Ausenco que también es un tema importante que ya tiene más creencias para hablar de eso que yo. En general, cuando nosotros hablamos de inclusión, más que hablar de igualdad, porque nosotros no tenemos cuota de género dentro de nuestra empresa, hablamos de equidad. Y con eso nos referimos es darle a la persona lo que necesita. Más que poner una cuota es darle a la persona lo que realmente necesita para que logre ahí los mejores resultados obviamente para la empresa. Entonces, aquí rol fundamental también tenemos el Women en Ausenco y somos en realidad una entidad de las mujeres como a todo nivel de liderazgo donde nos apoyamos unas a otras. Y es bien curioso porque en realidad cuando uno escucha a una líder hablar de Ausenco o del resto del mundo, uno comparte muchísimo la opinión que habla y en realidad todas hemos vivido experiencias bien fundamentales. Pero hablando un poco del reporte de sostenibilidad es súper importante mencionar que Ausenco está adscrito en el fondo en conjunto con la ONU a la meta de 2045 de la descarbonización. Entonces, nosotros tenemos una meta muy grande y es llevar ojalá a cero emisión de aquí al año 2045, 2050 que está planteado este tema. Entonces, desde ahí es donde nosotros obviamente lo que hacemos y que está también descrito en el reporte es que a nuestros proveedores y a los terceros que nosotros trabajemos les estamos haciendo las mismas exigencias que nosotros nos comprometemos con nuestros clientes de descarbonización, de equidad, etcétera, etcétera. Y obviamente, ya lo tocamos un poco antes, pero creemos que la impulsión de estas nuevas tecnologías son las que sin duda están marcando la pauta dentro del mundo global y también enfocándonos un poco más a Chile de cómo nosotros podemos obtener mejor ahorro de agua y mejor ahorro de energía que es donde nosotros apuntamos. Por supuesto, siempre pensando en disminuir costos, disminuyendo el footprint y generándole a nuestro cliente una rentabilidad mayor que es el propósito también que nosotros tenemos. nosotros tenemos que llevar al mundo pero también tenemos que poner en el bolsillo nuestro cliente que por eso nos paga en el fondo. Oye, me están avisando que me queda un minuto y medio y bueno, hay un montón de temas que no vamos a poder tocar ahora así que desde ya los dejo invitados para un próximo capítulo porque debemos de seguir desarrollando cosas y le insisto, me queda un minuto ya me dicen y el tema de la mujer es súper relevante y quisiera que nos dieras 20 segundos respecto y 20 segundos tú respecto de la mujer. La inclusión de la mujer, la participación de la mujer en Ausenco. Bueno, en general la participación de las mujeres en Ausenco tenemos alrededor del 27 al 30% de papeles de liderazgo que es todo un hito dentro de la industria. Súper alto el número. Claro, y es súper importante hablar de este número porque además nosotros no tenemos cuota de género sino que en realidad te he hablado un poco de esto más que de la igualdad de la equidad que en el fondo cada persona tenga lo que necesita para poder sobresalir. Acá nosotros si eres hombre, mujer, lo que seas en el fondo te van a potenciar de la misma forma y obviamente las mujeres tenemos en este aspecto porque somos un poco más de minoría tanto en Ausenco como en la industria una red de apoyo bien fuerte y esta red de apoyo es la que nosotros estamos usando para impulsar a más mujeres también a que tengan este liderazgo. Personalmente nunca tuve una jefa mujer siempre tuve jefe hombre entonces todo esto para mí también es un paso bastante novedoso de que mi liderazgo sea auténtico y que no tenga que competir o tomar un liderazgo muy masculino para decir que lo estoy haciendo bien o mal. Ahora yo creo que tú eres el ejemplo de inclusión porque es directora de Minería y Minerales de Ausenco, Chile nada más y nada menos oye ha sido un gustazo estar con ustedes conversar con ustedes fue poco tiempo insisto yo creo que debemos de juntarnos y tener otro otro par de capítulos y desarrollar muchos más temas que yo sé que están quedaron pendientes así que les doy mil gracias Loreto Jorge mil gracias por haber estado con nosotros en Minería Responsable y espero verles como les digo prontamente para que sigamos desarrollando que es lo que está haciendo Ausenco en este gran mercado minero chileno muchas gracias por la invitación nosotros felices de cuando nos llames de volver a hablar de estos temas muy amables muchas gracias que estén muy bien muchas gracias gracias amigos eso ha sido todo esto ha sido una vez más Minería Responsable desde acá desde los estudios de Agricultura Televisión que estén muy bien gracias por la invitación gracias ¡Suscríbete al canal!